hola a todos y bienvenidos a doom eternal review editorial el lugar donde damos las palabras finales y el review por supuesto el análisis del juego que acabamos de terminar muy bien qué es lo que podemos decir de doom eternal partamos por lo obvio es un fps un first person shooter ustedes lo conocen estos tipos de juegos donde estamos con el arma y apuntamos para todos lados un fps de tomo y lomo en el cual nos ponemos la armadura del doom slayer y como secuela directa del doom del año 2016 regresamos a la tierra sólo para darnos cuenta de que está siendo invadida por legiones infernales que arrasan con todo a su alrededor y por supuesto dependerá de nosotros detenerlos la historia podría comenzar y acabar allí pero para mi sorpresa abarca mucho más que esto ya que hay un trasfondo de una moribunda civilización avanzada que hace lo necesario para salvar a su gente similar a lo que estamos haciendo nosotros como doom slayer más no voy a decir para no hacer tanto spoiler además que hay mucho fragmento de códices repartido por todo el juego lo que aumenta el nivel de la historia y la información que conseguimos respecto a ello información 2 sobre los distintos demonios sobre las civilizaciones que pueden haber por aquí o por allá sobre el doom slayer mucha historia más de lo que uno podría llegar a pensar que es doom hey doom llegar y disparar no tiene mucho más de ello así que doom eternal en fin definitiva va mucho más allá que un simple dispar y mata todo lo que se mueva para salvar a la tierra sólo porque sí el apartado gráfico está excelente podemos ver con lujo de detalles a la tierra siendo consumida por las criaturas del infierno las texturas de los demonios cuando los hacemos explotar en nuestras caras y también la belleza de planetas o dimensiones lejanas a las nuestras distintos parajes donde nos lleva al juego se nota que hay mejoras al compararlo con el doom del año 2016 la jugabilidad tampoco se queda atrás los movimientos de nuestro personaje son ágiles y calculados si los hacemos bien y tendremos que controlar bien esta parte del juego si no queremos tener problemas con las hordas de enemigos que aparecen unas tras otras los mismos desarrolladores leí en algún lado han dicho que los combates son un baile de movilidad incluso llaman este estilo de combate doom dance lo cual es bastante certero porque no puedes quedarte en un solo lugar disparar a todo lo que se mueva no tienes que disparar moverte disparar moverte en fin ustedes vieron el gameplay si no lo han visto pueden verlo ahí en el canal está explica muy bien queda a la perfección el nombre el doom dance también tendremos que ser cuidadosos con nuestra munición si no queremos pasar problemas en un principio yo me quejaba de que este juego tenía muy poca munición yo decía hey mire ya me quedé sin munición a la mitad de la batalla que hago pero después entendí que la manera que el juego quiere que consigamos munición es eliminando a nuestros enemigos con la motosierra por supuesto esto nos lo dicen al principio al principio del juego sale el tutorial hey si quieres conseguir munición usa la motosierra con cualquier enemigo y al eliminarlo tendrás munición si cierto está ahí sin embargo yo debí cambiar mi mentalidad y dejar de ver la motosierra como un arma y comenzar a verla como la herramienta para conseguir munición porque al verla como arma y al ser un insta kill cualquier enemigo que matemos con la motosierra es inmediatamente limitado y pico que yo lo veía voy a utilizar la motosierra con los enemigos más complicados los más feroces y no cambié mi mentalidad dije no esto no es un arma es la herramienta para conseguir munición esto qué pasa nos lleva también a comentar de que las batallas no son llegar y disparar hay toque de estrategias lo ejemplifico con la misma motosierra lo que acabo de decir atacar con un enemigo con esta arma es un insta kill dependiendo del enemigo consumirá más o menos gasolina y es como les dije al avanzar en el juego me di cuenta que es un desperdicio utilizarla con enemigos grandes lo mejor es dejarla para los pequeños para recuperar munición cuando se es necesario vieron y así nos encontramos también diversos tópicos estratégicos durante las distintas batallas aquí en doom eternal también tendremos las distintas runas que nos darán diversas mejoras pero sólo podemos equipar tres al mismo tiempo así que hay que elegir sabiamente cuáles queremos utilizar además de diversos medallones que están repartidos durante todo el juego para mejorar nuestra armadura a nuestro gusto según más se acomode nuestro estilo de juego vieron hay personalización en distintos lados además no está de más agregar las distintas personalizaciones que tienen las armas cada una tiene dos distintas con diversas mejoras cada uno o sea hay mucha personalización en el juego y por supuesto hay que utilizarla según más se acomoden más se acomoden a nuestro estilo de juego y bueno no podemos dejar de hablar de las armas ya que estamos en ello y como debe suponer tendremos un arsenal completo a nuestra disposición y para todos los gustos desde la clásica escopeta hasta el increíble rifle bfg ustedes saben el que lanza una bola verde y eliminará casi todos los enemigos del sector incluyendo por supuesto ahora también la espada maestra de doom eternal o una espada demoníaca que matará casi todos los enemigos creo recordar que uno me decepcionó que no lo maté que no lo mató con un solo sabletón es que esa es la palabra correcta pero bueno mata casi todos los enemigos de un solo espadazo pero que tendremos que utilizar sabiamente ya que es una espada con munición podremos llamarle limitada y por mencionar un punto negativo encontré muy poca munición de esa espada durante todo el juego por supuesto en la pelea final había harta pero durante el transcurso del juego no era mucho la que encontrábamos los enemigos son de temer nos encontramos a los más pequeños que nos sirven para conseguir vida o munición así que los veía con mis pequeños amigos aunque claro igual nos atacaban y nos hacían daño cuando podían también tenemos demonios nuevos como algunos que por ejemplo spawnean otros demonios y nos harán sufrir y en los clásicos enemigos de doom con hermosas gráficas del año 2020 proveniente de los juegos clásicos y hacen que la nostalgia llegue a tope mientras nos masacramos o evitamos que nos masacren el único punto bajo mi parecer en este aspecto es el enemigo cuyo nombre no recuerdo en inglés creo que se llama el marauder no estoy seguro pero no van a reconocer inmediatamente cuando se los describa es el tipo que saca un escudo y un perro no era complicado matarlo pero si es extremadamente tedioso y muchas veces aburrido porque detiene de un golpe todo el dinamismo de la batalla ya que por lo general nos enfrentamos sólo a él es ir para un lado hacia otro esquivar sus golpes dispararle cuando se digna bajar el escudo sin ningún enemigo más salvo los pequeños que nos dan la munición y la vida entonces en un lugar en un lugar estamos peleando frenéticamente y después aparece este tipo y es como que pero bueno los jefes algunos podrían tomarlo como un punto bajo en doom eternal no por calidad ya que son muy buenos pero más que nada por cantidad ya que son poquitos encontré muy pocos dentro del juego creo que eran dos los del final del juego que son jefes propiamente tales los anteriores simplemente eran enemigos comunes o mejor dicho eran como como podríamos explicarlo el típico caso donde tú te enfrentas a un jefe y después te das cuenta de que ese mismo jefe aparece por montones como un enemigo común y corriente mientras vas avanzando en el juego claro que es algo que sabemos que viene de los juegos clásicos pero de cualquier manera si esto es un problema para alguno de ustedes los jefes finales lo compensan absolutamente y bien para no alargarme tanto en definitiva doom eternal es un juego es una secuela digna del doom 2016 creo que es la secuela que todos podríamos haber estado esperando es violento es frenético y está extremadamente divertido la intensidad en la que nos vemos envueltos nos hace más no sé más que crecer por cada nivel añadiendo adrenalina todo este conjunto lo que esperamos como secuela en definitiva como les dije un muy 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 buen juego y por supuesto se me está olvidando agregar antes de que se me olvide que es bastante rejugable porque porque distintos secretos hay alrededor de todos los niveles y si queremos conseguirlos todos habrá que rejugar los niveles más de una vez y bueno gente ahora sí para no alargarle para no alargarme más terminamos aquí este review tutorial si les gustó el vídeo suscríbase al canal sígueme en twitter agregue más facebook sígueme en instagram y compártelo con todos sus amigos para que todos conozcan el review de doom eternal completa absoluta y totalmente recomendado por mi parte tanto si eres fan de doom o si no has seguido mucho la serie de doom pero te gustan los fps para qué decir por ejemplo si te gustan los clásicos no sólo como doom sino como los quake quake 2 quake 3 porque la intensidad del movimiento y la batalla se hace algo similar a ello así que bueno gente muchas gracias por ver otro juego completo aquí en john cyber juega que estén viendo nos vemos chao chao